En el marco de la Semana Distrital y del Trabajo en Terreno que realiza constantemente, el diputado Miguel Ángel Calisto se trasladó hasta la provincia de General Carrera para sostener distintas reuniones con comités habitacionales de Puerto Ingeniero Ibáñez. La primera reunión fue con representantes de los comités El Salto II, quienes le manifestaron al legislador los problemas que han tenido con la empresa constructora, lo que ha dificultado que se concrete la entrega de sus viviendas. Bueno, estamos en Puerto Ibáñez junto a muchos comités y particularmente apoyando a los comités El Salto I, El Salto II y El Salto III que han tenido algunos inconvenientes en las terminaciones de sus viviendas. Son viviendas bonitas, bien ubicadas en Puerto Ibáñez, pero que han tenido algunos inconvenientes respecto de la empresa constructora. No es posible en realidad que los comités después de proyectar su vivienda, su casa propia, tengan estos inconvenientes con las constructoras y por eso es tan importante que las constructoras que elijan o las entidades patrocinantes que elijan con constructora sean entidades serias que cumplan efectivamente con los plazos y con los términos de las viviendas. Ellos están esperando cerca de un año que le entreguen sus viviendas. Hemos estado en contacto con los dirigentes, con PIA y otros dirigentes más de la comuna para poder sacar adelante estos comités. Hoy día hay compromisos por parte del Ministerio de Vivienda para poner algunos recursos, sobre todo para las terminaciones de los grupos del Salto II, del Salto III, que todavía tienen que terminar su ciclo de construcción. Ahora actualmente nos encontramos con una solución, un nuevo contrato, pero a la espera también de que desde el Ministerio puedan ampliar los montos para poder ejecutar estos problemas que hemos tenido. Hoy día se acercó a nosotros el diputado Miguel Ángel Calisto, quien nos vino a acompañar en este proceso, a consultar cómo estábamos, a quién le habíamos solicitado ayuda en su momento también, cuando nos vimos presionados bajo toda esta situación que estábamos viviendo. Si bien nuestras viviendas deberían haberla entregado en abril del año pasado, ya va más de un año de plazo desde fase de la entrega, así que agradecer al consejero Felipe Klein, igual quien andaba en conjunto con el diputado Calisto, y quienes nos vinieron a consultar cómo estaba este proceso y ofrecernos también su apoyo. El legislador también se reunió con dirigentes del Comité Grecas, organización que está mucho menos avanzada que su par El Salto II. Actualmente están en la búsqueda de un terreno para poder concretar su proyecto habitacional. Tenemos la necesidad de cumplir con nuestro sueño, que es tener nuestra casa propia. Y lamentablemente no hay muchos terrenos, no hay mucha ayuda de la Seremía y de otros lugares para poder obtener nuestras casas. Así que hoy día nos encontramos con el diputado Calisto, que él nos está entregando un apoyo, en realidad nos está guiando. El legislador también estuvo en la comuna de Chile Chico, donde se reunió con socios y dirigentes del Comité Viento Patagón, instancia donde también participó el director de Serviu y la consejera regional Paulina Hernández.